En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? Qué alegría volver a saludarles. Les habla Jonathan Funes, y estás en los destellos de su misericordia. Un proyecto más de las reflexiones del día al día, solo que en esta ocasión es una reflexión en video. Hoy quiero saludarte y bendecirte desde la bella ciudad de Bogotá, en Colombia, en donde me ha tocado quedarme una noche por escalas en mi viaje de regreso desde España. Quiero, pues, qué decirles. Motivarles a que nunca bajen su guardia a nivel espiritual. Nunca bajen su guardia en cada aspecto de su vida. Y hoy, al meditar sobre la palabra, y al descubrir la fuerza, y la, diría yo, la necesidad del equilibrio en nuestras vidas. La pregunta que le hacen hoy una vez más, o mejor dicho, que el Señor nos hace una vez más hoy en el Evangelio, que es un poquito diferente a la que nos hace a través de Mateo. Hoy lo hace a través de Lucas, y no hay como una amplificación tan grande como la que se da en Mateo, cuando el Señor tiene un diálogo directo con Pedro. Pero, esa pregunta, yo quiero volver a hacerla el día de hoy. Estamos en el Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 9, versículos del 18 al 22. Jesús, acompañado de sus discípulos, se había ido a un lugar solitario a orar, y les pregunta, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Fíjense que a mí me gusta la pregunta que comienza enfocándola desde los lejanos. Los que más o menos lo conocían. Los que en alguna ocasión habían escuchado alguna prédica, y los que en alguna ocasión tal vez lo habían ido a buscar porque tenían hambre, y sabían que él hacía multiplicación de los panes. Los que querían que le sanara a alguien, o resucitara a alguien, o sacara algún demonio. Pero, oye, el Señor le está hablando a ti. Le está hablando a ti, y me está hablando a mí fuertemente. A los que somos cercanos. A los que estamos ahí, a los que estamos de la mano del Señor, a los que predicamos su nombre. ¿Quién soy para ti? Y vale la pena que esta pregunta la tengamos hoy en el corazón. ¿Quién soy para ti? ¿Quién es Dios para ti? Yo recuerdo, hace algunos años, cuando llevábamos una clase que se llamaba Introducción a la Teología, en donde yo les he contado esta historia muchas veces a través de las reflexiones en audio, en donde una vez nos preguntaron en la clase, ¿Quién era Dios para nosotros? Muchos de nuestros compañeros, pues, empezaron a responder desde lo que habían aprendido en la filosofía, ¿no? Es el motor inmóvil, es el principio no creado, es el que todo lo mueve. Y un compañero que estaba muy, muy en silencio, levantó la mano y dijo, no, para mí Dios es mi todo. Créanme que el bullying se da en todas partes. Y más de alguno empezó a hacer bullying en el aula. ¡Ah, sí! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo recuerdo que aquel compañero siguió defendiendo su criterio y aquellos que se burlaban de él quedaron avergonzados, como dice la palabra. Porque cuando se te pregunta esto, tú no tienes que ir a tu intelecto, tienes que ir a tu corazón. Tienes que ir a tu vida diaria. Y hoy te lo vuelvo a preguntar, ¿Quién es Dios para ti? Porque muchas veces tenemos un concepto de Dios un poquito errado, déjame decirte. No, Dios es el de la prosperidad, el que todo me lo va a dar, el que no va a faltar nada. Está bien, está bien. Pero también Dios es mucho más que eso. Es el que te ha sacado adelante. Es el que te ha acompañado. Dios es el que te levanta cada jornada. No lo sé. Piénsalo. Y hoy le quise preguntar yo al salmista también, ¿Quién era Dios para él? Y miren qué cosa más preciosa lo que dice el Salmo 118, 143. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Es su roca firme. Y cuando nos vamos a la imagen que utiliza, la metáfora que utiliza el Salmo 143, es cuando una persona empieza a hacer una construcción. Cuando tú vas a construir, definitivamente tienes que tener una roca firme. Tienes que tener un sólido cimiento. O sea, el salmista dice Dios es mi cimiento sobre el cual construyo, sobre el cual hago cada paso de mi vida, sobre el cual tomo cada decisión. Y yo te lo pregunto a ti, ¿Es Dios también tu cimiento? Lo has colocado ahí en el centro de tu familia, en el centro de tu vida. Otra imagen nos va a utilizar cuando nos habla de aquel que escuche a la palabra de Dios y la pone en práctica, es como aquel que construye sobre roca firme, no sobre arena. Yo muchas veces me pongo a pensar que el concepto de Dios y la experiencia de Dios, todavía más allá de un concepto, se hace ver cuando realmente tú y yo estamos en crisis. Porque cuando hay cosas buenas, cuando todo va bien, cuando no ha llegado la enfermedad, cuando no ha llegado la traición, cuando no hay un problema económico, ahí todos estamos bien con Dios y dejémonos de cuentos. Ahí sí, aleluya, gloria, ay Dios, como qué rico me hace sentir. Ay, cuando vienen los problemas, por eso el salmista dice Dios es mi roca firme. Dios es el que ha diestrado mis manos y mis dedos para luchar en medio de la guerra, de las nides. Miren, es que los problemas van a llegar, hombre. Pero por eso yo me agarro de Dios. Por eso cuando la enfermedad ha tocado mi vida, yo me he agarrado de Él. Por eso cuando he vivido crisis, y ustedes saben que he llevado crisis bien pesadas, Él ha estado ahí conmigo. No me suelto de Él. Hay gente que me dice, yo no sé qué pasa con Dios, yo ya no creo en Dios porque Dios no me escuchó. Porque yo le pedí que no muriera mi mamá y mi mamá murió, ve qué bonito. Entonces, ¿qué? Dios es un supermercado donde vas y pides quiero esto, quiero esto, lo pagas en la caja final y luego te vas. O Dios es una app donde vas a colocar tal servicio y vas a ver cómo va llegando el servicio a tu casa y luego le das una propina al final. No, Dios sabe por dónde lleva nuestras vidas. Y no es un tema de que va a ser a nuestra medida. Es que no siempre vamos a tener lo que queremos, sino lo que necesitamos. Ah, entonces yo necesitaba que mamá muriera. No te quedes en ese punto y aprende a descubrir lo que está detrás. Ah, y cuando llegó la enfermedad, ¿qué descubriste? ¿Qué has aprendido? ¿Qué mejoró en ti? ¿Qué versión salió de ti? ¿Cómo reaccionó tu familia ante estas cosas? No te estoy hablando de cosas fáciles porque no vine a hablarte de cosas fáciles. Si no vine a poner en juego, ¿qué crees tú? ¿En quién crees tú? ¿En qué tipo de Dios crees tú? ¿En el Dios de la prosperidad? ¿En el Dios de que todo lo cumple? ¿En el Dios de que yo lo quiero mucho porque todo lo que le pido me lo da? ¿Qué es eso? Eso no es. Bueno, no lo sé tú. Pero el salmista viene y dice, Él adiestró mis manos, mis dedos para la guerra. Él es mi amigo fiel, dice el salmista. Mi fortaleza, mi escondite seguro, el escudo en el que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Esto que dice el salmista no lo dice porque sí, porque no, no. Lo dice por su experiencia. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? Yo te quiero retar el día de hoy a que lo pongas en los comentarios. Dios es mi luz porque en medio de esta oscuridad que pasé con este problema, Dios me dio la fuerza, no lo sé. Dios es mi sanación porque a pesar de que estoy en medio de un proceso de cáncer, sé que Él está conmigo y me está acompañando. Dios es el que me impulsa porque a pesar de que todo el mundo me ha traicionado, aunque todo el mundo me ha señalado, yo sé que Dios está ahí. ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro, nuestro querido Pedro, le contesta al Señor aquí en este evangelio, de la mano del evangelio de Lucas, y le dice, tú eres el Mesías de Dios. Eres el Mesías. Pero un Mesías que dice el mismo evangelio que tiene que sufrir, que tiene que ser llevado a los tribunales, que tiene que ser golpeado, dañado. ¿Quién es Dios para ti? Agárrate de esa experiencia. Aférrate a Él. Y no permitas que nada ni nadie te aparte de Él. No permitas que el enemigo se agarre de las cosas de la vida, como una enfermedad, como una muerte, como una crisis, como una traición, para apartarte de Papá Dios, porque Dios siempre ha estado ahí. Te puede fallar tu esposo, te puede fallar tu esposa, te pueden fallar tus hijos, te puede fallar el sistema, te puede fallar tu trabajo, te pueden fallar tus vecinos, te puedo fallar yo, te puede fallar el cura, la monja, el obispo, la gente de la iglesia, el líder de la parroquia, quien sea. Pero Dios nunca, Dios nunca te va a fallar. Agárrate de Él. Y cuéntanos, ¿Quién es Dios para ti? Hay un tiempo para todo. Y este es el tiempo para entrar al corazón. Y para solidificar en cimiento firme nuestra relación con Papá Dios. Oremos. Señor, cuánto te necesitamos. Hoy vengo ante ti, Dios, para pedirte que me ayudes a tener una relación más profunda y real contigo. No una relación de conveniencias ni de intereses. Una relación real. Una relación firme, duradera, verdadera. Dios, gracias por tantas cosas. ¿Cómo no darte gracias por tantas bendiciones? Ayúdame a salir adelante, a levantarme las veces que sean necesarias, y a creer, y a esperar siempre en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita jornada. Recuerda, escríbeme a mi número más 504-3146-3686. Si quieres recibir el paquete completo de las reflexiones del día al día, ahora estamos haciendo una nueva experiencia que son pequeñas frases de las reflexiones del día al día para que las medites, para que las uses en tu oración, para que las coloques en tu estado, para que las compartas, y para que sigamos llegando al mundo de la presencia de un Dios que está vivo, que nos ama, y que cree en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.